Preparándonos para su regreso, la segunda venida de Jesucristo. Y hay gente que me podrá decir que es imposible saber cuándo Jesús regresará a la tierra de nuevo. Pero la verdad es que en la Biblia dice que tarde o temprano todos los misterios y todas las verdades serán resueltas y saldrán a la luz. Y esto aplica para lo mismo. Y por eso yo les tengo que decir que Jesucristo regresará después del año 2042. Justamente cuando los humanos se hayan fusionado con las máquinas. Cuando el humano sea mitad cyborg y mitad humano. Para esos tiempos el humano va a tener muchos problemas de salud. Porque bueno va a tener su cuerpo, casi todo su cuerpo va a ser cyborg. Va a tener muchos problemas de salud. Y va a ser, lo más importante es que va a ser controlado por los gobiernos. Por los gobernadores de la tierra, por los copolíticos, por los jerarcas, por los reyes, por los sectarios, por los líderes religiosos que controlan el mundo. Por los líderes militares por medio de un ordenador, un ordenador remoto que van a tener pues una especie de control o de botón. Con el cual van a poder controlar el cuerpo de los humanos para moverse, caminar, interactuar. Incluso van a poder manipular los pensamientos de las personas. Esto como les digo, después del año 2042, que como si ustedes no lo saben, ya se están haciendo muchos programas. A esto se le llama transhumanismo, que es cuando el humano se fusiona con un robot. Me imagino que muchos deben de estar enterados del tema. Ya se están haciendo muchas aplicaciones. El mismo Elon Musk quiere aplicar chips en los cerebros de los humanos para que puedan controlar supuestamente sus automóviles, sus televisiones. Incluso abrir la casa con tan solo pensarlo por medio de este chip. Y para que supuestamente personas recuperen la movilidad de su cuerpo. Personas que están parapléjicas o que no se pueden mover. Pero aquí tenemos que hacernos la pregunta. ¿Será todo esto verdad o simplemente se trata de una conspiración para ir poco a poco introduciéndonos a este oscuro mundo? En donde la humanidad se vuelvan robots. Y que sean controlados desde un control remoto o desde un computador. Por los gobernantes, por los políticos y mafiosos que gobiernan la tierra. Y por los que están detrás de las sombras. Gente que ni siquiera se conoce sus nombres. Y que son los que mueven a estos títeres que todos vemos en televisión. Como son los políticos y todas estas personas. Bueno, Jesús va a venir en estos tiempos ya remotos. En estos tiempos también la tierra va a estar pasando por un caos climático. Que esto es verdad. Incluso ya todos lo hemos visto. Como a veces la tierra hace mucha calor en la tierra. A veces mucho frío. El calentamiento global. Pero esto va a ser a su máxima potencia. En un tiempo en el cual va a haber una tormenta solar. Al mismo tiempo muchísimo frío. Va a haber ciudades congelándose. Va a haber tsunamis. Va a haber terremotos. Como jamás se hayan visto. Y la tierra va a ser inhabitable. Entonces Jesús va a regresar en estos tiempos. Y también cuando Él regresa en estos tiempos. Va a restablecer la tierra. Va a regular el clima. Para que el clima de la tierra pueda volver a ser próspero y adaptable para el ser humano. Bien, entonces cuando regrese Jesús. Jesús mediante su poder va a quitarle pues este cuerpo robótico al humano. Lo va a regenerar con sus poderes que Él tiene. Mientras tanto Él va a ordenar a sus ángeles echar a todos los gobernantes de la tierra. Los van a echar. Les van a hacer una advertencia. En el cual los van a correr o a echar de la tierra. Y ellos van a tener que verse obligados en la necesidad de irse en una nave espacial a otro planeta. A vivir lejos del juicio de Dios. Porque Dios solamente les va a dar una oportunidad para salvarse. Pero ellos ya no van a tener el derecho de vivir en este planeta. Porque ellos destruyeron todas las reglas. Ellos trataron de esclavizar al humano. Y eran de lo peor, de lo más hipócrita. Teniendo una doble personalidad. Cuando ellos en realidad son malos y se hacen pasar por nuestros gobernantes. Los peores enemigos de la humanidad. Entonces cuando ellos ya estén a bordo de esa nave espacial en el espacio. Ahí van a ser interceptados por un monstruo espacial que se los va a comer. Los va a devorar. Es un monstruo de otras dimensiones. Que cada cierto tiempo se abre un portal en el universo. Y este monstruo sale para devorar a criaturas que anden en el espacio. Eso es lo que va a pasar. Ya después de que pase esto, la humanidad será regenerada. Recuperarán sus cuerpos y volverán a ser humanos. Y como digo, todo volverá a la normalidad. El clima ya estará bien. Y esto va a pasar en pleno fin del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús va a dar una segunda oportunidad. O más bien dicho, una tercera oportunidad a la humanidad. Y esta vez es si la humanidad va a seguir el ejemplo de Dios. No se va a corromper. No se va a ser corrupta. No se va a desviar. No va a ser inmoral. Y va a ser las cosas como debe ser. Esto pinta hacia un futuro prometedor en el que la humanidad ya no usa la violencia como respuesta. Un futuro muy prometedor que se viene para toda la humanidad. Y para todos los seres vivos de la tierra que también tienen que ser respetados y amados. Como lo son los animales. Y es que ya conocimos la cara oscura de la humanidad. El lado oscuro de la humanidad ya lo hemos conocido por miles y miles y miles de años. Básicamente desde que inició la humanidad. Ya vamos a conocer ahora los tiempos dorados de la humanidad. La era de acuario de la que una vez también nos habló Jesús. Ya viene la humanidad. Estamos en tiempos finales. Las pruebas están en todos lados. Rumores de guerra se escucharán. Tal como lo dice la Biblia. Y bueno. Ya falta muy poco para que esto termine. Y por supuesto los criminales que van a quedar en la tierra tendrán que arrodillarse ante Dios. Y arrepentirse de todos sus crímenes y pecados. Y tener que unirse al lado bueno o cambiar su actitud. Arrepentirse de todo acto malicioso y maligno. Y pasar por un proceso de redención. O de lo contrario ser desaparecidos de la tierra para siempre. Esas serían las consecuencias mis queridos hermanos de Yoto. Y bueno amigos. Eso es lo que se aproxima. 2042. Espérenlo. Y nosotros nos tenemos que preparar ya para el regreso de Cristo a la tierra. Porque viene pronto. Bueno amigos. Sin más. Déjame en la caja de comentarios. Tú estás preparado para el regreso de Cristo. Tenemos que estarlo. Porque ya falta muy pero muy poco. Es poco. Estamos en el año 2023. Ya casi 2024. Y la verdad es que no falta tanto. Para que el juicio de Dios caiga sobre la tierra. Bueno amigos de YouTube. Si te gustó el video dale like. Suscríbete al canal. Y activa la campana de notificaciones. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.